¡Suscríbete al canal! Miriam Luz Rojas Cabello. Es como yo me domino también a través de como me domino y me conocen todos como la tía Miriam. ¿Hace cuánto que usted trabaja en la radio? Hace 18 años que estamos acá nosotros, laborando en la parte social y un gusto porque el programa que hacemos es súper entretenido y llega a todos los lugares. ¿Cuál es el nombre de su programa y en qué se enfatiza? Bueno, el programa mío se llama Buenas Tardes México. Ese es mi programa. Buenas Tardes México que va evaluado en música ranchera, música cumbias rancheras también que se lleva la alegría. Y bueno, especialmente ahí estamos nosotros vinculados en poder que cada día la radio crezca. Y en realidad no es por nada, pero todos buscan como el espacio de la tía Miriam, que es de 3 a 6 de la tarde. No, mejor no estudié para esto, pero yo creo que fue tanta la necesidad como comenzó la radio Río Elqui, como muy humilde lo vamos a decir. Y en aquellos tiempos me decidí de una tarde cualquiera como una tarde como hoy. Había recibido, sí, llamados de muchos auditores que me decían, tía Miriam, tú tienes una voz bonita, hazlo, lánzate nomás a la vida que lo vas a hacer bien. Y bueno, la tía Miriam, como dice, agarró papa y acá estoy ya 18 años sirviéndole a la comuna. ¿Qué es lo que más le motiva para volver cada día a la radio? Lo hago con tanto cariño, con tanto amor, que ustedes no lo crean. Yo creo que ni un trabajo se hace obligado. Y a lo mejor yo pienso y creo y es como convencida que cada uno nace con un don. Yo creo que este es un don que Dios me ha dado. Porque cualquier persona no lo hace, de estar en un medio de comunicación. Porque si tú te das cuenta que en una radio o en la televisión no pueden haber baches. Ningún espacio. Solamente hay que tener la voz, hay que rellenar en un caso que pase algo. Y encantado, porque a mí me encanta. Lo hago de corazón, de amor y especialmente ayudar a las personas. ¿Cuáles son las campañas que usted ha participado? Todos los días, diario. Por ejemplo, tenemos campaña en juntar dinero para las enfermedades. Que hay que juntar, hablemos de millones de pesos en operación, exámenes. Campaña, lo más que a mí me siente, yo creo que lo que yo más me destaco, es en buscar los pañales para los niños, la leche para los bebés. Eso es lo que más a mí de repente me complica, porque yo amo mucho a los niños. Para mí, si ustedes me hablan de una campaña que hay niños y que no tienen que comer, eso a mí me desespera. Y yo creo que eso me da la suerte de poder llevarle, y le hemos llevado a sus hogares, de todo, muy transparente, todo lo que son las campañas que realizamos. De todas, de todas campañas hacemos acá nosotros. Si tenemos que hacer algo, lo hacemos de corazón, en conjunto con todos ellos. ¿Recibe algún pago o reconocimiento por alguna de esas campañas? No, lo hacemos desinteresadamente, pero hay personas de muy buen corazón que siempre dicen, ya, me acompañan a mí. Por ejemplo, hace poco tuve una campaña para una madre que tenía cinco hijos, tiene sus cinco hijos en el sector de Nueva Talcuna, hicimos una campaña en una tarde como ahora, y le compramos una lavadora nueva, porque ella pudiera lavarle la ropa a su bebé. Fuimos con un matrimonio del sector de La Viñita a dejar, para que todo sea transparente. Y no, yo lo único que le digo, y yo creo que eso va a servir para bastante para ustedes, que yo nunca espero recompensa acá en la tierra, pero el que está arriba, Dios, el Todopoderoso, es el que me da la recompensa y la alegría que yo estoy dando ahora, de tener una familia completa, una familia que a mí me apoya, y es por eso que yo no sufro y es por eso que yo erradio la alegría. Lo más feliz, yo creo que todo por la alegría de poder compartir, especialmente en las fechas cuando estamos de aniversario, compartir con los niños humildes, especialmente en Navidad, porque cada 24 de diciembre la Radio Real que cumple un año, un aniversario, y compartir con esos niños humildes, los niños pobres, para mí es una gran satisfacción de estar con ellos, de buscar el alimento, de transmitirles la alegría, el amor, como de repente a ellos como niños, que a lo mejor les falta. Y yo amo a los niños. La tristeza más grande que yo he tenido de los años que llevo es cuando estoy toda una vida acostumbrada con mis auditores, y de repente yo misma, de poder hacer saludos tan bonitos cuando ya están de cumpleaños, yo creo que la tristeza más grande cuando yo tengo que dar los obituarios, especialmente porque muchos auditores que me han seguido en mi programa, yo he tenido que dar el obituario cuando ellos han partido. Esa es la tristeza. Pero yo sé que en el cielo ellos son amigas, amigos que están descansando, y el alma de ellos a mí me da esta suerte que yo tengo, porque del cielo ellos saben, y a mí me abren muchas puertas. ¿Se siente orgullosa usted como locutora? Orgullosa, yo creo que esa palabra es tan, no sé, tan especial para mí, como les vuelvo a reiterar, para mí es un orgullo de estar acá, yo no estoy obligada, lo hago de tanto cariño, que las personas, la gente me espera cada tarde, y cuando yo llego atrasada, se pregunta, ¿qué le habrá pasado a la tía Miriam? Porque yo también soy una dueña de casa, como todas las mujeres, no puedo llegar y venirme a la radio, igual de repente tengo mis atrasos, pero lo más importante es llegar, llegar bien y entregar la alegría, irradiar el amor, la ternura, todo lo mejor a todos los vicuñenses, a todas las personas que me escuchan a través de internet. ¿Qué piensa sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su labor? Mi familia, yo creo que por esa parte, el pilar fundamental para lo que yo realizo, porque mis hijas se han criado acá, yo he tenido el apoyo de mis papás, especialmente. De repente me reclama, me dice, hija, de repente tú nos dejas a un lado, pero siempre es por un compromiso, porque yo aquí hago algo bonito, no estoy en otro trabajo que a lo mejor no va a ser una satisfacción. Así que el apoyo de ellos siempre, siempre. ¿Le podrían entregar un mensaje a ustedes, a los jóvenes de hoy en día? Por supuesto, siempre lo hago a menudo, a diario, en la radio, en mi programa, el mensaje para ustedes, los jóvenes, que ustedes son el futuro de Chile, más adelante ustedes van a ser grandes profesionales, y a mí me encantaría que uno de ustedes podría ser o cumplir el rol que la tía Miriam cumple acá en la radio, de ser una locutora, un locutor, de llevar el mensaje, de entregarse. Yo creo que siempre hay una luz de esperanza para los jóvenes. Sufro cuando ellos toman la determinación de eliminarse de repente. Yo siempre les digo, ¿por qué yo no estuve ahí para salvarlo? ¿Por qué yo no estuve para darle un consejo, un mensaje? Y yo soy de esas personas que a lo mejor, como hablo tan directo, siempre he defendido a las jóvenes, a los jóvenes, que ellos tienen que ir por un buen futuro, que todo depende de la crianza que les den los padres. Y ustedes no farrearse lo que estudian, lo que van a hacer para más adelante, porque siempre hay una luz de esperanza, y yo creo que el sacrificio está detrás de sus padres para darles el estudio. Si ustedes se miran en un espejo, se ven bien vestidos, buenos zapatos, buen vestuario, ¿y de dónde sale eso? Del sacrificio de los papás. Así que el consejo mío, que no se farreen sus estudios, que sean algo en la vida, que sean profesionales, cosas que nosotros los papás seamos orgullosos de decir, nuestros hijos a futuro van a ser mucho mejor. Y que este material que ustedes están realizando ahora sea un material especialmente de ayuda para el progreso de ustedes, porque ustedes son alumnos que recién están ahí comenzando su futuro, tienen toda una vida por delante, y desearles suerte, porque esto que están haciendo ustedes lo hagan también otros jóvenes, y que sirva de una experiencia linda que ustedes están viviendo en este momento, y para mí también de poder tenerlos a ustedes. Vuelvo a reiterar, siempre van a encontrar mi apoyo, especialmente las personas que están en este momento, a lo mejor observándome, viendo la tía, mire, tan auténtica como usted la ve. No tengo nada especial, tengo como toda mujer, pero sí tengo esa alma, ese corazón, como dicen las personas, de llevar la alegría a cada uno de los hogares, permitir de llegar a los trabajos, a los amigos temporeros que escuchan bastante, a las partes más lejas, y si Dios sí lo permite pronto, estaremos en los dos diales a través de la radio AM, que también fue ahí en este momento, no estamos en ese dial, pero pronto vamos a estar, si Dios sí lo permite, pero una gran satisfacción estar a través del 95.3 en Radio FM. Cuando la gente pregunta...